So joda que están bajando ataúdes de pino en el Argerich. Yo no lo puedo creer. Mirá, el flete, el camión del flete, y al lado un container lleno de ataúdes. A ver si se los ve al pibito ahora. Buah, tío, no te jode. Es muy fuerte. Tiene que haber por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8, 16 y 17 ataúdes de pino. Increíble. Boludo, qué jomba. Es cualquiera. Para tanto. No sé, no me asusta, pero... Mirá. Ataú. Chán.